A mi me da pena contigo, que no es así de sencillo Cárdenas de nuevo mi acento, que mi amor ya tiene un beso A mi me da pena contigo, noche tras noche son míos Sé que nunca fuera perfecto, pero no te quiero dueño No te pido que traiga flores, no te pido que desconfones Yo solo quiero una caricia, que me diga que tú me quieres No sé si lo que te confieses, así que no me estás interesa Yo solo quiero que me diga, que no me hagas a mí A mi me da pena contigo, que no es así de sencillo Cárdenas de nuevo mi acento, que mi amor ya tiene un beso